La mayoría de nosotros comenzamos a trabajar muy temprana edad y ya tenemos 20 años, 15 años, 30 años trabajando y hemos trabajado, trabajado, trabajado para algún día que ese dinero trabaje para nosotros. Invertí ese dinero para que podés retirarnos a nuestro país tranquilo. Invertí ese dinero de manera que yo reciba dinero mensualmente y no tenga que trabajar más para mis últimos años, vivirlo como que feliz, volver a mi país, volver a mi pueblo, hacer una casa campestre en el sitio junto a mi familia, realmente disfrutar mis años. Pero no nos damos cuenta quién es nuestro peor enemigo si no nos cuentan. No nos damos cuenta y nuestro peor enemigo, lo que nos impide muchas veces lograr este propósito es la falta de idea. No sabemos cómo sembrar dinero y ponerlo a producir. No tenemos claridad que qué es lo que yo voy a hacer con todo el dinero que he trabajado en mi vida. Y lo primero que pensamos y lo primero que hacemos es darle el dinero al banco. Y miren qué pasa con eso. Cuando yo tomo mis ahorros y se los doy al banco, vamos a suponer que yo tengo de 1 a 10 millones de pesos. Vamos a menos, 1 a 10 millones. El banco me va a decir, Calderón, tráiganmelo aquí. Yo se lo guardo, venga. Claro que no lo guardo, el banco lo va a guardar y me va a decir, mira, por eso 1, 2, 3, 4, 10 millones. Yo le voy a dar a Calderón un 3% anual y ese 3% es siempre muy poquito. Si lo calculo, no me da para hacer mucho y es simplemente porque no tengo idea. Sin embargo, el banco aquí también me ofrece paz y tranquilidad. Va a tomar los 3 millones, va a tomar los 1, 2, 3, 10 millones. Y el banco lo va a tomar y lo va a repartir en operaciones financieras de tarjeta de crédito hasta préstamos, hasta cobro. Y esos 10 millones, mientras a mí me están dando un 3% anual, ok, que es rendimiento, el banco está haciendo de un 0 a un 28% en interés. El banco como sabe cómo lo va a distribuir con nuestro dinero, pues le va muy bien y nos da un chinchín de eso. Sin embargo, si yo logro tener un instrumento que me pueda duplicar o que me pueda triplicar o me pueda cuatriplicar lo que me está dando el banco, pues lógicamente saco mi dinero de ahí y lo pongo allí. Porque tengo una idea que me da paz, que me da tranquilidad, pero que me está ofreciendo casi 4 veces lo que el banco me da. Y ahí esa idea me ayuda yo poder un día retirarme a mi país. Me ayuda yo poder tener una entrada fija, constante, segura. Me ayuda poder cumplir mis sueños y estar con mi familia. Entonces, de eso se trata. Entonces, yo he hablado mucho en un video que cuando yo dejo el dinero en dinero, cuando yo dejo el dinero en líquido, en el tiempo, mientras va pasando el tiempo, el dinero en efectivo va perdiendo valor. Todos sabemos que hoy podemos tener un millón de pesos, no hacemos muchas cosas, pero un millón de pesos hace 10 años era un buen dinero. 10 mil dólares hace 20 años era un buen dinero. Sin embargo, lo dejamos guardado en el banco. El tiempo pasó, ok? Y ese dinero se convirtió en algo que ya perdió valor. Sin embargo, si yo ese dinero que tengo aquí lo hubiéramos invertido en un edificio, en un inmueble, en pequeños apartamentos, en una casa, pues ese dinero que está grabada se convirtió, pero habló con el tiempo lo que hace que suba el valor. ¿Cuánto costaba una casa hace 20 años y cuánto cuesta hoy? Es el mismo capital donde parte. Lo que pasa es que pasó. Siendo así, ¿cuál sería una forma que le va a ayudar a poder lograr esta meta de retirarse? O lograr esta meta de poder tener una entrada fija sin tener que trabajar, que realmente funcione solo, que no depende de mi tiempo? Es con el tema de los inmuebles, los apartamentos. Todos sabemos que cuando tenemos un terreno y lo podemos aprovechar 100%, pues de 1 a 10 millones podemos sacar varios apartamentos, algún apartamento pequeño. Esos apartamentos los ponemos en renta y normalmente en la medida que tenemos una buena estrategia y una buena planificación y un buen estudio de mercado, que lo vamos a ver en el siguiente video, pues vamos a lograr duplicar o triplicar o cuatruplicar esto que nos da el banco. Y de ser así, ese dinero, vamos a poner un ejemplo, que yo tengo un apartamento y lo alquilo básico en 20 mil pesos. Si lo alquilo en 20 mil pesos, yo estoy diciendo que al año ese apartamento me va a dar 240 mil pesos. Si yo hago esa operación por 7 años, 240, 240, 1, 2, 3, 4, 5, 7 años, en 7 años el apartamento es mío y aparte ya tuvo una actividad limpia de 1.7 a 2 millones porque va a haber un aumento en la renta anual. Si yo a los 7 años decido venderlo el apartamento, pues automáticamente le tomé un beneficio de 2 millones puramente que se dio porque el precio subió en el tiempo, aparte del costo del apartamento. O sea, que me estoy dando cuenta que esta inversión de 1 o 2 millones la puedo duplicar o triplicar muy fácil en el peor de los casos. Ahora, también hay algo que decimos, Calderón, es que yo no quiero vender el apartamento y sería lo mejor. Calderón, yo quiero seguir que este apartamento me siga dando dinero infinitamente de por vida. Porque cuando yo hago una buena ecuación en el edificio, cuando yo logro deshizo la fórmula que tiene más amperaje en mi pueblo, en mi zona, donde yo compré mi terreno, pues entonces normalmente estos números van a ser ascendentes siempre. Y ya yo, el día que me vaya, que todos nos vamos, le dejo una entrada fija, bien gorda, a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares. Entonces, pero todo comenzó porque hubo una idea y porque tuvimos claridad en la diferencia que hay cuando lo dejo en el banco y cuando tomo una operación. Este mensaje, ojo, aquí va principalmente a cualquier instrumento. Todos sabemos que los binisraíces son instrumentos que más trascienden, que son muy estables. No hay forma de uno robarse un edificio. No hay forma de uno realmente que un terreno se venza. No hay manera de que se me dañe. No hay manera de que yo... Entonces, lo que sí va a pasar es que si en los últimos 200 años las edificaciones suben de costo, un apartamento sube, una casa sube, esto va a seguir subiendo. Pero mientras lo dejen dinero en peso, el dinero va a ir bajando. Entonces, ojo aquí, con yo tener claro cuál es mi principal enemigo, cuál es ese elemento que no me está dejando lograr mis resultados. Porque esto es algo que como lo vemos en los años, lo vamos perdiendo dinero de una manera tan sutil, tan lenta, tan suave, que no nos damos cuenta que el tiempo pasa y perdemos la fuerza y no sabemos. Entonces, aquí no es mirar para atrás y decir, lo he hecho mal, todos lo hemos hecho mal, comenzando por mí. Aquí es comenzar a tomar acción. ¿De qué manera yo ahora puedo comenzar con algo pequeño? Con algo pequeño que me pueda multiplicar en el tiempo y yo sí pueda como que dormir tranquilo. Un banco puede quebrar, como ha pasado en otros casos, pero un edificio, no hay manera de que quiebre. Entonces, yo soy el arquitecto Calderón, especialista de diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios por aquí, abajo, por WhatsApp. Y también a nuestro canal de YouTube. Ojo, una nota. Miren, si ustedes están en el plan ya de retirarse, si quieren volver a su país, si quieren hacer una inversión en conjuntabilidad, si quieren tener ideas en función de este tipo, pueden ver este video que voy a colocar aquí. Ok, esto les va a ayudar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!